Toma un tiquitempo, queda que tu momento, pa' vos cuchabón. Mmm, tiene melodía, gusta, canta, entere, día, de mi corazón. Toma un canción y sentimiento, un canción de amor. Pero mi alma está contento, y mi vida está mal de un bocate de flor. Y desde ti, ya gusta, tende, me canta, la, 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 mi tinto rende, me alcanza con mi corazón. ¡Gracias!